Música Venimos todos con gusto y placer a felicitarse Y al que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fina de los ánimos cantaron los ruines señores Y en la fina de los cielos y a la luz que envían los dios Levantabas de tu mañana, miras que llamabas en el cielo Quieras ser un San Juan, quisieras ser un campeón Para vivir que apartar con la música del cielo Ya viene el infierno, ya la luz del día nos dio Levantabas de tu mañana, miras que llamabas en el cielo La luz, la luz, la luz, la luz, la luz La luz, la luz, la luz, la luz, la luz Hoy no deseas de tus años, deseas un feliz De las estrellas del cielo, quisieras amarte vos Una para saludarte, y otra para decirte adiós Ya viene el infierno, ya la luz del día nos dio Levantabas de tu mañana, miras que llamabas en el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!